La idea era congregar al mayor número de profesionistas culinarios en un mismo sitio para superar la marca de 2.847 chefs, impuesta en enero pasado en la ciudad de Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Ese récord no se logró, sin embargo, sí se rompió el del mayor número de chefs bailando al mismo tiempo el Harlem Shake. La idea era congregar al mayor número de profesionistas culinarios en un mismo sitio para superar la marca de 2.847 chefs, impuesta en el ángel de la independencia para imponer un nuevo récord mundial y así celebrar el Día de la Gastronomía Mexicana. A pesar de la espera para tomar sus lugares, los profesionales de la cocina eran optimistas y confiaban en romper el récord. Realmente sí ha habido mucha gente, afortunadamente, porque lo importante es demostrar que en México se pueden hacer las cosas y se pueden hacer bien. Eso se va a romper, vamos a romperlo. Los chefs consideraron que la mexicana es una de las cocinas más importantes del mundo, nombrada en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La cocina mexicana es una de las cuatro cocinas que existen que se llaman madres. Son la árabe, la china, la francesa y la mexicana. De esas cuatro se desprenden todas las demás. Poco a poco se acercó el momento de conocer la cifra final de Chefs Reunidos. A las 9.30 de la mañana sumaban más de 1.200 y de ahí se mantuvo el suspenso hasta que llegaron los últimos participantes a las 10.30. Algunos de ellos tuvieron que improvisar sus tocas con cartulinas blancas, pues la regla era que todos debían portarlas, además de filipina y mandil blancos. Un helicóptero de la policía del DF sobrevoló el monumento para hacer la foto oficial del evento. Llegó el momento de anunciar el resultado. En la Ciudad de México, en el año 2011 se reunieron con este propósito los primeros 400 chefs, sommeliers y meseros. En el 2012 la cifra llegó a 900 personas. Ambos eventos tuvieron lugar en este mismo lugar histórico de nuestro país. Hoy, el 16 de marzo del 2013, con la idea de superar la marca de Dubái en Emiratos Árabes Unidos, se ha convocado a todos nuestros jóvenes promesas de la gastronomía mexicana y anuncio que nos faltaron 511 para romper el récord mundial. Pero los invito a que cada uno de ustedes, el próximo año, inviten a uno más para romper el récord. Con imágenes de Antonio Guzmán e información de Gerardo Suárez, El Universal Televisión.